El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla-Namancha, José Manuel Caballero, se ha hecho eco hoy de las últimas informaciones periodísticas que señalan que fue un alto funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real y no los socialistas el que contrató a título particular a una agencia de detectives para investigar a la alcaldesa, varios concejales y personal de confianza del Partido Popular en este consistorio. Para Caballero, ante estas evidencias, a Decospedal solo le queda un camino. No le queda más remedio, si es una persona de bien, que pedir disculpas públicamente, reconocer que se equivocó, que acusó sin tener ninguna prueba, sin tener ningún fundamento, que desde luego lo hizo con un único, exclusivo interés electoral y de deteriorar nuestra imagen pública y nuestro honor como dirigentes, como militantes del Partido Socialista. Caballero ha indicado que los socialistas no queremos judicializar la vida política, pero también ha señalado que no podemos permanecer callados ante acusaciones tan falsas y ha señalado que si Decospedal pide perdón nos daremos por satisfechos y retiraremos la demanda contra ella, pero que si no lo hace... Lógicamente continuaremos con la demanda de conciliación y nos veremos en los tribunales. Por otra parte, el responsable socialista ha calificado como de impresentable que algunos dirigentes del Partido Popular sigan empeñados en echar la culpa a los socialistas cuando ha quedado demostrado que no tenemos nada que ver con este asunto y ha pedido a Decospedal que centre sus miradas en lo que está pasando en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Creo que Cospedal debería estar pendiente y vigilante de la alcaldesa de Ciudad Real porque ya la ha metido en este lío de los detectives acusando sin pruebas y desde luego sin fundamento y es muy probable que la meta en otros muchos líos relacionados presuntamente con casos de corrupción. Por último, Caballero ha señalado que lo que está ocurriendo es que los populares tienen mucho miedo a la información que puede tener este funcionario. Y creo que por eso están empeñados en liarlo todo, en enredarlo todo, en mezclarlo todo, en atribuirle carácter políticos o partidistas a la decisión particular de un trabajador que se siente acosado, pero que es muy probable, por lo que se desvela de la información conocida, tenga información muy comprometedora de la actuación del equipo de gobierno capitaneado por Rosa Romero y por otros dirigentes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real.